¿Qué es el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Porque cambia el clima, porque hay una generación que solo ha visto a los políticos pelearse y es bueno que vea que los políticos son capaces de llegar a un acuerdo, porque el pacto consigue que el gobierno sea menos autista y consigue una oposición menos radicalizada. La política es resolver necesidades juntos y un pacto, en cierto modo, lo escenifica.